El primer evento público fue en la avenito Juárez y venimos a un lugar donde vamos a construir la primera utopía de la avenito Juárez que es saben dónde es donde estaba el escopo en Arbato, abandonado el lugar por años y décadas. Ahora que gobernemos la Ciudad de México voy a pedirle a los alcaldes porque vamos a quitar como obligación cobrar en los deportivos. Hay un deportivo cerca ¿no? ¿Cómo se llama? Ese deportivo será gratuito cuando lleguemos al gobierno. La calzada de Tlalpan se va a transformar como una de las mejores avenidas. Imagínense el sufrimiento de los pasos a desnivel y ya muy oscura etcétera. Van a ver lo que vamos a hacer en esa hermosa avenida que va a cambiar sobre todo a beneficio de la gente. Vamos a tener a una maravillosa mujer gobernando Benito Juárez. Honesta y va a trabajar para el pueblo. A nuestra querida Leti Varela. La conocen todas y todos. Vamos a rescatar Benito Juárez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!